Yo amo al Señor Yo amo al Señor Yo amo al Señor Tal como la confesión de Pedro que decía que amaba al Señor Yo amo al Señor Yo amo al Señor Yo amo al Señor Tal como la confesión de Pedro que decía que amaba al Señor Yo amo al Señor Por último, confesemos Señor, gracias, te amo Yo amo al Señor Yo amo al Señor Tal como la confesión de Pedro que decía que amaba al Señor Tal como la confesión de Pedro que decía que amaba al Señor Tal como la confesión de Pedro que decía que amaba al Señor Tal como la confesión de Pedro que decía que amaba al Señor Tal como la confesión de Pedro que decía que amaba al Señor Tal como la confesión de Pedro que decía que amaba al Señor Tal como la confesión de Pedro que decía que amaba al Señor Amén Amados hermanos Yo tengo un testimonio Un hermano de mi parroquia Solo dentro de su familia solo él asiste en la iglesia central Amén Y su padre en caso de su padre hace mucho tiempo no asistiendo en la iglesia Y su mamá tampoco no asiste a la iglesia por su problema personal Y este hermano está preparando el examen para ser funcionarios Pero en el día examen él no podía pasar este examen Por eso ese día el padre le dijo Y este padre le recomendó que congregar a la iglesia que está cerca de su casa Porque no tenía mucho tiempo para preparar más por el examen Por eso ese hermano solo una vez asistió a otra iglesia Para obedecer la palabra de su padre Porque él es muy estricto Pero después de asistir al culto Este hermano me confesó que la prédica de dicha iglesia era muy buena Porque como le gustaba que ese pastor pasaba la vida de los antepasados en aquel entonces Pero este hermano dijo que el otro pastor nunca ha indicado sobre el pecado Y ni había la interpretación de los versículos bíblicos Pero desde ese día este hermano regresó a la iglesia central Amén Y ni una vez faltaba el culto y están llevando la vida cristiana con mucha felicidad en ese santuario De hecho el camino de la santificación no era fácil No es fácil Como dice Mateo es un camino angosto que la gente no le gustaba Para nosotros tampoco es fácil pero sabemos que esto es la voluntad de Dios Debemos despojarnos de todo el pecado hasta derramar la sangre Esto es lo que quiere nuestro Padre Dios Y esta palabra de la vida fue recibida por nuestro pastor principal Mientras nuestro pastor principal ha dedicado mucho tiempo hasta que recibió Hasta que recibió todo esta serie de las pérdicas A través de Mami Megas también hemos recibido muchas gracias No solo nosotros sino muchos miembros extranjeros también han recibido La vida nueva a través de la enseñanza del pastor principal Ahora pensando en el amor de Padre Dios que nos permitió La nueva vida a través de la enseñanza verdadera Y también considerando el amor del Señor que está siempre con nosotros Cantemos juntos Dios nunca me desanima Siempre me protege con equidad y gracia Siempre me protege con equidad y gracia Siempre me protege con tu amor de Dios que me protege con tu amor de Dios que me protege con tu amor de Dios que te 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 protege O tu fidelidad No te desamparar Ni te desamparar Ni te desamparar Ni te desamparar Ni te desamparar El Señor te prometió Mantiene su palabra Yo confío en que Él me protege Desde ahora Y para siempre Dios nunca me desanima Siempre me protege con liquidad y gracia No te desamparar O tu fidelidad O tu fidelidad O tu fidelidad No te desamparar No te desamparar No te desamparar Ni te desamparar El Señor te prometí, mantiene su palabra, yo confío en que me protege desde ahora y para siempre. El Señor te prometí, mantiene su palabra, yo confío en que me protege desde ahora y para siempre. No te desampararé, no te desampararé. El Señor te prometí, mantiene su palabra, yo confío en que me protege desde ahora y para siempre. El Señor te prometí, mantiene su palabra, yo confío en que me protege desde ahora. Amén. 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 Siempre me protege con equidad y gracia Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Yo confío en que Él me protege Desde ahora y para siempre Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad No te desampararé Padre Dios que siempre está con mami, muchas gracias Ni te dejaré Yo confío en que Él me protege Desde ahora y para siempre Aunque hay muchas cosas que no puedo ver Me siento como si todo estuviera como viejo Siempre Aunque todo el camino se ve oscuro Dios jamás comete error Solo me perseguimos al Señor Quien es nuestra luz Entonces desparece poco a poco la oscuridad Pronto veré la luz claramente creada por Dios Aunque todo el camino se ve oscuro Dios jamás comete error Aunque tome el camino despiado Oh tu fidelidad O mi corazón se siente adolorido O mi corazón se siente adolorido Aunque tome el camino despiado Aunque tome el camino despiado O mi corazón se siente adolorido Tomaremos el camino planeado por nuestro Dios con obediencia Es porque Dios jamás comete error Es porque Dios jamás comete error Aunque mi plan vaya en contra de mi pensamiento O mi deseo se caiga sin esperanza La razón por la que confío en el Señor que me guía Es porque Él conoce mi camino Que tendré que tomar Aunque la oscuridad de la noche es bien profunda Como si no sea lembrada Dependeré del Señor aferrando mi fe Porque confío en Dios Aunque hay muchas cosas que no puedo ver ahora Me siento como si todo estuviera como niebla Venga mi destino Jamás tendré temor Porque dependeré todo del Señor Entonces despareceré poco a poco la oscuridad Pronto veré la luz claramente criada por Dios Aunque todo el camino se ve oscuro Dios jamás comete error Aunque tome el camino despiado O mi corazón se siente adolorido O mi corazón se siente adolorido Oremos tomar el camino Cualquier camino Porque estamos junto con nuestro Padre Dios Señor y los hermanos de la fe Aunque mi corazón se siente adolorido Aunque mi plan vaya en contra de mi pensamiento O mi deseo se caiga sin esperanza La razón por la que confío en el Señor que me guía Es porque Él conoce mi camino Que tendré que tomar Aunque la oscuridad de la noche es bien profunda Como si no sea alumbra Defenderé del Señor adorando mi fe Porque confío en Dios Aunque hay muchas cosas que no puedo ver Me siento como si todo estuviera como tierra Venga a mi destino Jamás tendré temor Porque dependeré todo del Señor Entonces les pareceré poco a poco la oscuridad Pronto veré la luz claramente creada por Dios Aunque todo el camino se ve oscuro Dios jamás cometerá Aunque tome el camino desviado Mi corazón se siente adolorido La razón por la que tengo el gozo Padre Dios que nos dio el gozo Verdadero Y Dios que nos permitió la fe Que siempre podamos acusarnos Muchas gracias O mi deseo se caiga sin esperanza La razón por la que confío en el Señor Que me guía Es porque Él conoce mi camino Que tendré que tomar Aunque la oscuridad de la noche Es bien profunda Como si no sea lembrada Dependeré del Señor Aferrando mi fe Porque confío en Dios Aunque hay muchas cosas que no puedo ver Me siento como si todo estuviera como diría Como si todo estuviera como diría Entonces Les parece poco a poco la oscuridad Pronto veré la luz claramente creada por Dios Aunque todo el camino se ve oscuro Dios jamás comete el gozo Dios jamás comete error Confiamos en el Padre Dios Levantando los brazos Cantemos Entonces Desparéis de poco a poco la tiniebla Pronto veré la luz claramente creada por Dios Aunque todo el camino se ve oscuro Dios jamás comete error Dios jamás comete error Dios jamás comete error Dios jamás comete error La santificación Señor Dios jamás comete error El Padre Dios jamás comete error ¡Gracias! 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 Amén. 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 Celestina junto con nuestra Búlmin. El tren que dirige alrededor del cielo nos llama. Pero la gente no sabe porque está mirando los ojos. El arca dirigida alrededor del cielo nos llama. Pero la gente no sabe, porque está buscando la autoridad. Hermanos, hermanas, vengan al Señor. Porque todas las joyas preciosas celestiales es de nuestro Señor. Dejando toda la corincia, seamos a los hijos del Señor. Dejando toda la corincia, seamos a los hijos del Señor. Cuando el tren dirigida al Señor nos llama, vamos juntos, hermanos, con la fe. Cuando el arca dirigida al Señor nos llama, Hermanos, hermanas, vamos, toma hasta la cruz. En el camino dirigido a la herida del cielo, suenan torpetas. Los ángeles celestiales nos dan la bienvenida. Padre Dios, celebrará la fiesta en esta tierra. Padre Dios, celebrará la fiesta en esta tierra. Cuando el tren dirigida al leino del cielo nos llame, la gente no sabe, porque está mirando el oro. Cuando el arca dirigida al cielo nos llame, la gente no sabe, porque está mirando la autoridad. Hermanos, hermanas, vengan al Señor. Porque todas las cuyas preciosas celestiales es de nuestro Señor. Dejando toda la corincia, seamos los hijos del Señor. Dejando toda la corincia, seamos los hijos del Señor. Cuando el tren dirigida al Señor nos llame, vamos, hermanos, con la fe. Cuando el arca dirigida al Señor nos llame, hermanas, vamos, tomando la cruz. En el camino dirigido al leino del cielo, suena la trompeta. Y los ángeles celestiales nos dan la bienvenida. De una alma falta y vamos juntos todos al leino del cielo. Padre Dios celebrará la fiesta en esta tierra. Hermanos, hermanas, vengan al Señor. Toda la cuya preciosa es de nuestro Señor. Dejando toda la corincia, seamos los hijos del Señor. Dejando toda la corincia, seamos los hijos del Señor. Hermanos, hermanas, vengan al Señor. Dejando toda la corincia, seamos los hijos del Señor. Dejando toda la corincia, seamos los hijos del Señor. ¿Tan? No, 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 no. El pecado de la corincia. El pecado de la corincia. El pecado de la corincia. Esas y tres para la corincia. Me alegro de la corincia. Si, esas y tres para el descanismo. Son, 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 son. Los ángeles de esta vida están desesperados Es tan solo un momento como en la noche Nuevos cielos, nuevas tierras, el reino de paz Es el lugar donde nos vamos a vivir Subimos, subimos, el marquete de la boda que esperamos Finalmente se abrió la puerta celestial Subimos, subimos juntos en nube Subimos por el viento del espíritu Ángeles y las huestes, la bienvenida da Aleluya, este día esperábamos Cuando miramos arriba, el ángel libre El Señor, nuestro novio, abrió las manos Decoramos a los cinco, con cantidad de fe Subimos con la ropa blanca de victoria Para siempre, adiós mundo, ahora me voy Me voy antes que llegue la gran tribulación El sufrir en este mundo ya se terminó Este es el día de gran hilo en victoria Subimos, subimos en nube Subimos por el viento del espíritu Ángeles y las huestes, la bienvenida da Aleluya, este día esperábamos Subimos, subimos junto a la nube Subimos por el viento del espíritu Ángeles y las huestes, la bienvenida da Aleluya, este día esperábamos Para siempre, adiós mundo, ahora me voy Me voy antes que llegue la gran tribulación El sufrir en este mundo ya se terminó Este es el día de gran final de victoria El victoria final es la nueva de Jerusalén Arirán, 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 Arirán En el camino de Arirán Nos hemos encontrado con nuestro Señor Arirán, Arirán, Arirán En el camino de Arirán Nos encontramos con nuestro Señor Arirán, Arirán, Arirán En el camino de Arirán Nos encontramos con nuestro Señor Si nos encontramos con el Señor Podemos ir al cielo Arirán, Arirán, Arirán En el camino de Arirán Nos encontramos con nuestro Señor Arirán, Arirán, Arirán Arirán, Arirán Arirán, Arirán, Arirán Arirán, Arirán En el camino de Arirán Arirán Nos encontramos con nuestro Señor Arirán, Arirán En el camino de Arirán En el camino de Adnan, nos encontramos con Nuestro Señor. En el camino de Adnan, nos encontramos con Nuestro Señor, podemos ir al Cielo si conoces al Señor. En el camino de Adnan, nos encontramos con Nuestro Señor. Podemos ir al Cielo si conoces al Señor. Podemos ir al Cielo si conoces al Señor. Podemos ir a la Nueva Rosalía si conoces al Señor. Podemos ir a la Nueva Rosalía si conoces al Señor. Podemos ir a la Nueva Rosalía si conoces al Señor. Nuestra amada directora Bonlimni nos ha tomado juntos el tren celestial y danza juntos. Y le damos gracias al directora Bonlimni. Están llevando a cabo la reunión espécie de la lluvia de Espíritu Santo Y ahora vamos juntos por la directora PUNINI y por esta reunión Y ahora vamos juntos por esta reunión Y ahora vamos juntos por esta reunión Y ahora vamos juntos por esta reunión Amados hermanos Debemos tomar este camino con gozo y gratitud Los pastores han preparado la alabanza especial Y viendo la alabanza de pastores cantemos juntos Amados 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 Mi vida nos salvaré Mi vida yo nos salvaré Mi vida yo nos salvaré Amor del Señor, llena mi corazón Mi vida yo nos salvaré Mi vida yo nos salvaré Mi vida yo nos salvaré Amor del Señor, llena mi corazón Mi vida yo nos salvaré Mi vida yo nos salvaré Mi vida yo nos salvaré Amor del Señor, llena mi corazón Mi vida yo nos salvaré 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 Amor del Señor, llena mi corazón Mi vida yo nos salvaré Amor del Señor, llena mi corazón Mi vida yo nos salvaré No tenemos miedo, solo seguimos el Señor No tenemos miedo, solo seguimos el Señor Sin tener miedo no hay que temer Porque no hay que ver Como difícil nos valiente Señor Solo seguimos el Señor No tenemos temor Solo seguimos el Señor Sin tener miedo no hay que temer Y es porque no hay que ver Como difícil nos valiente de Señor Está confiado ante el alma Como discípulos del Señor Somos la vía que el Señor tomó Al tener su amor Está confiado ante la muerte Somos discípulos del Señor Somos la vía que el Señor tomó Al tener su amor Y iremos todo tan bien Y iremos todo tan bien Está confiado ante la muerte Somos discípulos del Señor Somos discípulos del Señor Somos la vía que el Señor tomó Al tener su amor Está confiado ante la muerte Está confiado ante la muerte Somos discípulos del Señor Somos discípulos del Señor Tomamos la vía que el Señor tomó Al tener su amor Y iremos todo tan bien 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 Amos hermanos, después de vencer todo, estaremos juntos. En el heino celestial, estaremos juntos. Tomando las manos entre sí, hacia Nueva Resalem, corremos juntos. Yo cantaré por siempre allí, su amor que me sigo. Y cuando en Sion, como se los vi, brillando, es como el sol. Yo cantaré por siempre allí. Yo cantaré por siempre allí, su amor que me sigo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Dance. Mami. Manni, mani, mami, mami. Mami, 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 mami. Mami, poder de paz, tu mami. Amor de Padre, Mami, Evangelio de Santidad Mami, poder del pastor, Mami, Amor de Padre, Mami, Evangelio de Santidad Mami, 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 mami Mami, 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 m Mami, 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 ¡Dónde vamos en sala! Evangelio de Santidad, Evangelio de Santidad. ¡Gracias! 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 Con el poder repastor La gracia de Dios Padre Y la espada del Espíritu Con el poder repastor La gracia de Dios Padre y la espada del Espíritu Levántese ya, levántese ya Hasta el mundo salgamos ya Iremos todo con el pastor Avancemos, 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 avancemos La toda pasión con el pastor Avancemos, 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 avancemos Naciones de la iglesia Avancemos, avancemos, avancemos La toda pasión con el pastor Avancemos, 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 avancemos Hacia las raivas Hacia las raivas Hacia las raivas El Señor está marchando El Señor Nadie Alaba la canción de victoria Alaba al Señor La canción victoriosa Nadie No rivaliza No rivaliza El ejército del Señor Nuestro capitán Nuestro capitán Ese es Cristo Sigo al Señor Nadie 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 No rivaliza El ejército del Señor Nuestro capitán Nuestro capitán Nuestro capitán Ese es Cristo Se sigo al Señor Nadie Nadie No rivaliza El ejército del Señor Nadie No rivaliza El ejército del Señor Jesús Jesús Aleluya Aleluya Le damos toda la gloria a Dios el Padre Amoros hermanos No podemos estar aquí Con el corazón Pastor 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 Por favor Siguiendo el letro de verano Por favor Comparte De nuevo el tiempo Con nosotros iencia Le damos todo El Rey Cantaremos juntos El nombre de nuestro Señor Que él recibe La gloria Venga Venga El Señor de la Levitación La Resurrección La ley de los reyes El Señor de los señores El Señor de la resurrección Jesús La ley de los reyes El Señor de los señores El Señor Todopoderoso de la resurrección Es Jesús La ley de los reyes El Señor de los señores El Señor Todopoderoso de la resurrección Es Jesús El Señor de los señores El Señor de los señores El Señor Poderoso de la resurrección Es Jesús Jesús El Señor Todopoderoso de la resurrección El ley de los reyes El Señor de los señores El ley de los reyes El Señor de los señores Su nombre es Jesús 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Padre, reciba gran gloria. Otra vez, otra vez. Otra vez. Nuestra tristeza se convierte en la bendición más grande. Si desaparecen a algunos, pero ellos van a regresar otra vez. El mundo está mirando a Mamín. Entonces, nuestro Padre Dios nos le confesará con gran gloria y la bendición. Y con nuestra alabanza vamos a acercar este día de bendición. Y a través del poder del pastor se extendiera aún más el Evangelio de la Santidad. Así, lealicemos la promedad de Dios. Habrá un avivamiento en la tierra. Habrá un avivamiento en la tierra. Desde el norte, el sur, el este y el oeste, va a haber un avivamiento en la tierra. Habrá un avivamiento en la tierra. Ahora, a través del Evangelio de la Santidad, a través del poder del pastor, se llenará toda esta tierra. Desde el norte, el sur, el este y el oeste, va a haber un avivamiento en la tierra. Habrá un avivamiento en la tierra. Abrá un avivamiento en la tierra. Habrá avivamiento en la misión de mujeres desde el norte, el sur, el oeste, habrá avivamiento en mami. Habrá avivamiento en el canal. Habrá avivamiento en los jóvenes desde el norte, el sur, el este y el oeste, habrá avivamiento en mami. Habrá avivamiento en las giras filiales desde el norte, el sur, el este y el oeste, habrá un avivamiento en mami. Habrá avivamiento. Habrá avivamiento desde el norte, el sur, el este y el oeste, habrá avivamiento en mami. Habrá avivamiento en la tierra. Habrá avivamiento. Pronto se extendiera aún más el poder del pastor junto con el evangelio de la santidad y muchas almas de esta fiera va a conocerlo. Va a haber un avivamiento en la tierra. Siéndonos como instrumento del Espíritu Santo y Padre Dios nos convierte como la iglesia arriente con el fuego del Espíritu Santo. Están arriente con el fuego del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Cuando venga el Espíritu Santo se revela el poder. Todo se convierte posible. La bondad, la bondad está aquí. Aquí existe la luz que saca la oscuridad. Con el poder no temer nada. La bondad, la bondad está aquí. La iglesia que quema con el fuego del Espíritu Santo. Aquí está el fuego del Espíritu Santo. Con todo nuestro corazón. Hacemos el nombre del Señor. Hacemos el nombre del Señor. Quemamos nuestro corazón. Para entregarla, compartir la luz. Vamos a compartir el fuego del amor. Para el Señor, la iglesia arriente con el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo se revela el poder. Todo se convierte posible. La bondad, la bondad está aquí. Aquí está la luz que saca la oscuridad. Con el poder no temer nada. La bondad, la bondad está aquí. La iglesia que ardiente con el fuego del Espíritu Santo. Con todo nuestro corazón. Hacemos el nombre de nuestro Señor. Nuestro corazón. Nuestro corazón está ardiente con el fuego para entregarle esta luz. Compartimos este fuego del Espíritu Santo. La iglesia ardiente con el Espíritu Santo. La iglesia ardiente con el Espíritu Santo. Aquí viene el fuego del Espíritu Santo. Con todo nuestro corazón. Hacemos el nombre de nuestro Señor. Nuestro corazón está ardiente con el Espíritu Santo. Nuestro corazón está ardiente con el Espíritu Santo. Para el Señor. La iglesia ardiente con el Espíritu Santo. Aquí viene el fuego del Espíritu Santo. Con todo nuestro corazón. Hacemos el nombre de nuestro Señor. Hacemos el nombre de nuestro Señor. Nuestro corazón está ardiente con el Espíritu Santo. por el Señor, la iglesia ardiente con el Espíritu Santo por el Señor, la iglesia ardiente con el Espíritu Santo por el Señor, como quema nuestro corazón y nuestras gemas con el fuego del Espíritu Santo en el año 2019, aleluya, corremos con fuerza, ahora corrimos para el ayudo del Señor, ahora corrimos, han hecho muy bien, han trabajado muy bien, nuestro embargo, hasta que cumple la voluntad de Dios, hasta que se revele la gloria del Señor, corremos continuamente, ahora corremos con más vigorosamente, ahora corremos, la la gloria del Señor, estoy enfrente de los ojos, ahora corremos, para el ayudo del Señor, ahora corremos, con más vigorosamente, ahora corremos, con más vigorosamente, ahora corremos, para ver ciertamente la gloria del Señor, ahora corremos, hacia, hasta la la gloria del Señor, hasta que lleguemos allí, nuestra carrera, no cesará, tomando la mano del pastor principal, hasta que lleguemos, el castillo del pastor, la gloria del Señor, ahora corremos, con más vigorosamente, ahora corremos, con más vigorosamente, ahora corremos, con más vigorosamente, ahora corremos, la gloria del Señor, estoy enfrente de los ojos, la gloria del Señor, está enfrente de los ojos, ciertamente, veremos, la gloria del Señor, ahora corremos, con más dünyas, estamos enfrente de los ojos, sin que obligueemos Llealí, a través de la gloria del Señor, разanyim las Sag conditioner, estoy enfrente de los ojos, desde los ojos, sino que tengamos con másgos, allí nos afirmamos, Buen ese corazón, déma nuestro corazón, nunca cesaremos grabar ese corazón y oremos juntos por la pasora Susana y por la reunión de la sanidad divina del próximo, próxima semana. ¡Gracias! Amigos, hermanos. Hoy junto con los pastores, con la directora de Mnibni y pastora Xochitlí estábamos muy felices, ¿no? Y otra vez le expresamos nuestra felicidad con gran aplausos. Muchas gracias. Estamos aún más felices al ver a la directora Mnibni con vestido hermoso y nosotros también nos convertiremos así hermosamente. Aunque los pastores han participado con todo corazón, si los miembros no hubieran estado con nosotros, no podríamos sentir esta felicidad. Por último, confesemos juntos la última alabanza, expresando la gracia entre sí. Desde muy antes, desde el pasado, en el cielo, el reino del cielo, ha planeado la providencia de Mnibni, hacia Mnib. Padre Dios la mira y dice, le gusta. Lo creó por mi mano preciosamente. Debido a ustedes, me siento muy gozoso. Yo los amo. Te bendice. Te bendice. A su corazón Entregamos, entrego, nuestro amor. Desde muy antes, en el leino del cielo, ha planeado la providencia hacia Mami. Y, mirándola, Dios dijo que le gusta. Y añadió que lo creó por mi mano, preciosamente. Gracias a ustedes, me siento gozoso y los amo. Gracias a la directora Moulini. Te amo a la directora Moulini. Le bendice. A su corazón, al corazón de la directora Moulini, entregamos nuestro amor. Te amamos. Te bendicimos. Con el corazón del pastor principal, gracias por guiarnos. Al corazón del pastor, entregamos nuestro amor. Los pastores, los amamos. Muchas gracias por visitarnos y cuidarnos. Al corazón de los pastores, entregamos nuestro corazón. Entre sí, confesemos. Muchas gracias por estar juntos con nosotros. Espero que llegamos juntos hasta la Nueva Céline con mucha fuerza. A su corazón, entregamos nuestro amor. Gracias por permitirnos esta abundancia de la gracia. Padre muchas gracias Ya está ahora que debemos terminar Y recibamos la oración Vamos a orar por el agradecimiento Y recibamos la oración de Pastor Dios Padre posa tus manos sobre tus hijos en esta hora Que la gracia que han recibido esta noche Sobreabunde en sus vidas Y que puedan recibir la frutaleza Para que puedan clamar a ti en oración Que puedas velar también A los pastores hermanos y hermanas Que han viajado de todo el país Y sujeta cada volante De todos los vehículos Que pertenece a la iglesia A los miembros Para que puedan llegar a casas sanos y salvos Que puedan dormir bien con tu fuerza Que no se sienten cansados hoy Donde quiera que se encuentren los hijos de Dios Que las fuerzas del diablo enemigo Satanás Sean destruidas Partidas Y que tus hijos estén seguros Con el muro ardiente del Espíritu Santo Y con los ojos de nuestro Señor Que son como una llama de fuego Que los labios Las manos Los pies Que cada evangelista Sean bendecidos Pido tu gracia Sobre gracia Para que podamos prepararnos Para el día de reposo de mañana Con máximo cuidado Dios Padre gracias He orado en el nombre de nuestro Señor Cristo Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase su voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy Y perdonanos nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mar Porque tuyo es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video